Quiero felicitar a la ANE por este, el noveno Congreso Internacional del Espectro. Esta es una oportunidad muy importante para que hablemos de este activo de todos los colombianos, no únicamente entre nosotros, sino con expertos de la región y expertos mundiales. Los gobiernos deben atrasar políticas para buscar que con el uso de todas estas tecnologías, haya trabajo para todos, deben ser políticas incluyentes. Esa inclusión no son solamente para las personas que tienen capacidad de trabajar, sino para todos los ciudadanos, todos los géneros y todas las ciudades. Mejorar la seguridad en las redes y en los sistemas de comunicaciones. El ancho de banda debe ser tal que no se generen retardos por la red. Y finalmente, lo que buscamos todos, cada vez los servicios deben ser más asequibles para todos los niveles de las personas, para las empresas pequeñas, para las grandes empresas. Música Música Música